Jaime Torres se inscribió oficialmente como candidato al Consejo de la Villa de Céspedes. El aspirante espera alcanzar una curul para seguir generando hechos para la prosperidad de esta región del centro del Valle. Por el movimiento político, ASI se inscribió ante la Registraduría del Estado Civil, Jaime Torres como candidato al Consejo de Tuluá. Compromiso muy grande con Tuluá, esperamos poder contar con la bendición del Todopoderoso, con el apoyo del colectivo Somos Tuluá y con el apoyo de la comunidad en Tuluá para poder llegar a ocupar esa curul en el Consejo Municipal de Tuluá. El aspirante reconoce además que se hace necesario modificar el pensamiento de los tulueños a la hora de ser cuestionados por el trabajo de los ediles del municipio. Eso lo venimos haciendo desde hace muchos años a nivel de Tuluá, trabajando con mucha responsabilidad en los diferentes escenarios que nos ha tocado, que nos ha correspondido. Hemos salido con la cabeza muy bien alto, con los resultados muy positivos en los diferentes escenarios que me han dado la oportunidad de pertenecer. Hoy nos inscribimos por la lista de LASI con el número 14 y esperamos poder cumplirle a Tuluá en todos sus requerimientos. Y pues hombre, Tuluá de hoy hacia atrás ha sido una ciudad muy próspera y aquí en adelante vamos a seguir apoyando esa prosperidad para el municipio. Jaime Torres confía en el apoyo de la ciudadanía y de su movimiento político Todos Somos Tuluá. ¡Gracias!